Con dominio alterno en el tiempo inicial para los equipos de La Habana y Sin Fogos, trancurrió el primer desafío en Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. Aunque los marineros crearon situaciones favorables para anotar, les faltó precisión en las jugadas al extremo de que a los 45 minutos más uno, el defensa central sureño Joan Cuesta cometió una falta en la recesión del balón, penalizado con un penal que la defensa central capitalino, Giovanni Binem, cobró con efectividad. En el tiempo complementario, los capitalinos aprovecharon las imprecisiones de la defensa de los marineros y a los 48 minutos, el jugador de contención, Rivaldo Rondán, consiguió el segundo gol de los visitantes y definitivo para la victoria 2 a 0. La nota negativa del encuentro llegó en el minuto 58, tras una rifunta de ambos planteles que decretó la expulsión de un jugador por cada bando, además de varias tarjetas amarillas. Los directores técnicos de estos equipos dieron sus valoraciones del desafío. El campeonato nacional va a tener este nivel, todos los encuentros van a ser bien disputados y luchando primero que todo clasificar en la apertura. No hubo mucho entendimiento entre líneas y entonces ellos aprovecharon, aprovecharon con un buen ritmo, buena intensidad de juego. Al cierre de la segunda jornada del torneo de apertura, los capitalinos archivan 4 puntos y los marineros 1, fruto del empate ante los del Temiza, cuando se aprestan a enfrentar a los yumurinos el próximo fin de semana. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.